Cambio de planes para la portería del Real Madrid del año que viene. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a hablar de las novedades sobre la portería del Real Madrid para la próxima temporada. Hay un importante cambio de planes y el club blanco ya no va a intentar fichar a un superportero por un pastizal como serían De Gea o Courtois. Se reafirma la confianza en Keylor Navas. Zidane ha tenido un gran peso en esta decisión y el Real Madrid no tiene intención de cambiar de primer portero para el curso que viene. Hoy marca ha amanecido con el fichaje o con el futuro fichaje de Carlo Letica, un portero muy joven croata de 21 años del que luego os voy a hablar en este vídeo. Y además ya que estamos de porteros y ya que siempre ha habido tantas dudas con Keylor, os traigo unas estadísticas superinteresantes comparando al portero Tico con los dos que le querían mover de la silla, con Courtois y con De Gea. Antes de seguir con el vídeo chicos, es momento para que os recuerde que os suscribáis a mi canal para tener contenido diario sobre el Real Madrid. La mejor información, opinión y análisis del club blanco. Pues hay cambio de planes en las oficinas del Real Madrid. Al final ha pesado la opinión, ha pesado el liderazgo de Zinedine Zidane y la confianza que tiene en Keylor Navas, que es su portero. Y finalmente parece que eso, unido al gran rendimiento que está demostrando Keylor durante ya varios meses y al superprecio que costarían Courtois o De Gea, ha llevado a la dirección deportiva del Real Madrid a dejar de plantearse gastar 60 o 70 millones en un portero el próximo verano. Consideran que con Keylor Navas no es necesario semejante desembolso. Ya que estoy haciendo un vídeo de porteros y ya que hay mucha crítica a Keylor, yo le he criticado algunas veces, incluso igual hasta he pedido otro portero, he ido a bucear en los números y a compararlo directamente con estos dos jugadores que han sonado tanto por el Real Madrid y que incluso el club blanco ha ido detrás de ellos y los ha intentado fichar en más de una ocasión. Y lo que he encontrado es que Keylor es básicamente mejor que ellos o al menos fue mejor que ellos la pasada temporada. Ya estáis viendo las estadísticas que he seleccionado del curso 16-17 de De Gea y de Courtois en la Premier y de Keylor Navas en la Liga. Como veis el Tico es superior en todo, empezando por la primera, las veces que para por cada gol que le meten. Después también por alto, en puños es mejor o tuvo mejores estadísticas que De Gea y que Courtois. Y también en la distribución de balón porque tiene mejor porcentaje que ellos y no os la comparto aquí, pero la he mirado y os lo digo, el porcentaje de distancia del pase de Keylor Navas era superior al de De Gea y al de Courtois. Así que no es que tenga mejor porcentaje porque se la da siempre al de al lado, no, no. Tenía mejor porcentaje teniendo en cuenta eso. Me parecen bestiales estos datos y yo creo que ya es para que todos nos demos cuenta. Yo el primero lo reconozco de que Keylor es un porterazo. Sí que es cierto que ha tenido algún tramo un poco más flojo esta temporada, pero ya lleva mucho tiempo rindiendo a un gran nivel. Y está siendo un poco similar a la temporada pasada, donde también empezó lesionado, le costó arrancar, pero acabó siendo súper importante. Porque esta es otra de las cosas de este portero. Se agranda cuanto más grande es el partido. En la Champions League de hecho solemos ver sus mejores actuaciones porque es un portero que decide partidos y que ayuda a ganar eliminatorias. Por último os voy a hablar de Carlo Letica, el chico este con el que ha amanecido la portada de marca. Para saber un poco más de él, porque no tenía ni idea de él, he hablado con un amigo mío que trabaja como ojeador de un equipo importante de la liga. Y trabaja peinando esos mercados y lo que me ha contado, pues bueno, me ha convencido. Es un portero de 21 años, mide 2 metros 0,2 y actualmente juega en el Haiduk Split y también en la selección croata sub-21. Como no podía ser de otra manera, me ha dicho que por alto es una auténtica fuerza. Esos 2,02 le hacen ser un factor en el juego aéreo, mandar en el área y dominar sobre las alturas. Pero luego la duda que hay siempre con los porteros altos, le he preguntado y qué tal cuando hay que ir abajo, cuando hay que agachar los riñones. Pues me ha dicho que perfecto, me ha dicho o Black se tira bien, no, pues este chico igual. Así que bueno, habrá que verlo, habrá que ver si finalmente llega al Madrid. Está muy claro que el Madrid quiere un portero joven, lo intentó con la riza balaga y no pudo salir. Ahora la segunda opción parece este chico, se enmarca ese fichaje dentro de la política de traer talento joven, de los Ceballos, de los Marco Asensio, de los Teo, todos estos futbolistas que han ido llegando y que poco a poco van dando también forma a la segunda unidad de la plantilla. Bueno chicos, hasta ahí las novedades sobre la portería del Real Madrid. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece si por fin, gracias a Zidane, se está haciendo justicia con Keylor Navas. Y qué os parece también, bueno, pues que se traiga un portero nuevo en B de Casilla para aumentar un poco la competencia, para pensar un poco en el futuro y todas estas cosillas. Os leo en los comentarios chicos, como habéis venido muchos nuevos, daros las gracias por la confianza depositada en mí después de haberme visto un vídeo, espero que os mole mucho el canal y nada, estáis en vuestra casa. Y nos vemos mañana chicos, adiós.